¿Cuál es el propósito de esta iniciativa de adición a nuestra Constitución General de la República? En el año pasado, justamente cuando iniciaba el primer periodo de decisiones, propusimos como punto de pronta resolución al pleno de cada uno de los servidores públicos electos por el Poder Democrático, por voto popular, aquí en el Congreso y hablando de manera general de todos los legisladores a nivel federal y estatal, encontramos una laguna en nuestra Constitución, específicamente en el artículo 109 constitucional. En este artículo se regula, se definen cuáles serán las responsabilidades en que habrán de incurrir por faltas administrativas todos aquellos servidores públicos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Sin embargo, se omite una tercera fracción que tendría que ver específicamente con las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Legislativo, como dije, federal y de entidades federativas. Se ha discutido también, y ha sido una discusión antigua, quizá poco informada, respecto de si quienes hemos sido electos por voto popular, somos o no servidores públicos, que debamos sujetarnos a reglas meramente de servidores públicos administrativos. Desde luego que somos servidores públicos, exactamente con el mismo grado de responsabilidad, así lo señala también puntualmente el artículo 108 constitucional. De tal manera que nuestra Constitución prevé cuáles son las sanciones a las que podemos hacernos acreedores los servidores públicos del Poder Legislativo, Judicial o Ejecutivo, por infracciones administrativas que van desde la sanción económica, pasando por la inhabilitación, la suspensión temporal e incluso la destitución. ¿Qué estamos previendo nosotros en esta propuesta específicamente? Adicionar dos artículos. El artículo 109 constitucional, por esta versión tercera, que como dije, habrá de definir precisamente y habrá de señalar esta ley secundaria que tendrá también que construirse en el próximo periodo de sesiones y que tendrá como propósito regular las responsabilidades, la actuación, las funciones y los límites que deben imperar en el desempeño de una función pública, pero en este caso al interior del Poder Legislativo. Adicionalmente se prevé también incorporar una fracción adicional al artículo 116, relativo precisamente al mismo tema, pero que implica que impacta directamente a las entidades federativas. Esto es, se trata de impulsar una reforma constitucional, una adición que señale cuáles son los límites, los causas, las instituciones que tendrán en su caso que ser quienes se encargen de la aplicación, de las normas, de la generación de las funciones. Si me permiten en un momento más, les damos con mucho gusto los textos completos, y creo que no tendría caso al que les diera lectura, los textos completos que ya se propusieron dentro de esta iniciativa que recientemente presentamos. Cabe señalar que en el caso específico de esta ley secundaria, que habrá de derivarse de esta decisión constitucional, tendremos que definir, entre otras cosas, quién o quiénes serán los órganos encargados de ejecutar, de valorar la conducta y de ejecutar, definir la sanción y ejecutarla. Creemos que en el caso de conductas, o de mala conducta leve, señalémoslo así como leve, podrá ser resuelto y definido por el propio órgano de control interno del Congreso Federal o Congreso de los Estados. Tratándose de un acto, o una falta grave, que incluso pueda desembocar en destitución o inhabilitación temporal, además de que se habrá de integrar un órgano colegiado, ahorita les explico de eso, también es otra propuesta. Este órgano colegiado define, valora, pero el resolutivo tendría que ser, en su caso, autorizado, aprobado, votado desde el pleno de la Cámara. Y creemos también que ese órgano ejecutor debiera estar integrado, debe ser un órgano colegiado, en nuestra opinión, un órgano colegiado que se integre por instituciones cuyos titulares hayan sido nombrados desde el Congreso. Me refiero, por ejemplo, al Instituto Nacional de Transparencia, este, a ver, hay varios, este, que tendrían que ver en este tema. Entonces, esa es la propuesta y tenemos mucho interés en impulsarla, tanto como lo hicimos con el Código de Ética, que muy pronto será vigente aquí en la Cámara de Diputados, a propuesta nuestra y ahora enriquecida con nuevas aportaciones del Partido Oficial Nacional, cosa que agradecemos y además, este, de veras nos da mucho gusto. Y decía, esta reforma, pues, se inspira fundamentalmente en el deber personal, político y ético de cada servidor público y que en torno al respeto a la investidura, en torno al respeto que esta institución, porque no hablamos solamente o quizá incluso no importa tanto el respeto o faltas de respeto entre las personas, pero sí, nos parece de la mayor relevancia respecto a la institución, esta que es una de las instituciones más importantes de la República de nuestro país y que además la investidura que cada uno tenemos derivado del voto popular que recibimos merece todo el respeto. Decía en la exposición de motivos, ustedes escucharon hace un momento, que los ciudadanos están muy cansados, están que están fastidiados de todo esto que vemos a diario en medios de comunicación, a todo esto que ocurre precisamente en esta y otras instancias. Este recinto ha sido, pues, escenario de hechos bochorrosos, tanto como ha ocurrido también en los recintos similares en los congresos estatales. Entonces, es lo que no podemos permitir. Me parece que necesitamos reconstruir la confianza ciudadana en la política, necesitamos reconstruir la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, una institución dignísima como es el Poder Legislativo de nuestra nación, pero que poca confianza genera en el ciudadano cuando somos nosotros quienes la deterioramos con acciones o audiciones. Quedo a las órdenes de ustedes. Decíamos, esta adición a la Constitución habrá de delinear lo que será la responsabilidad de los servidores públicos, con énfasis, y lo digo subrayado por voto popular, del Congreso de la República y los Estados. Pero al mismo tiempo genera el mandato de propiciar, o sea, genera el mandato de desarrollar la ley secundaria, que es donde se va a regular ya de manera puntual. ¿Qué se va a hacer? O sea, donde se desarrolla. Usted sabe que tenemos leyes de tres niveles jerárquicos, la Constitución pincelea, redacta, genera el fundamento jurídico estructural y de ahí se desprende entonces la ley secundaria y los reglamentos respectivos. En la ley secundaria habrá de definirse primero cuáles son esas conductas. Recordemos que existen tres tipos de responsabilidad. La responsabilidad, la responsabilidad administrativa, que es la que buscamos sancionar y que hoy no está siendo atendida y que somos el único poder que no es sancionable en estos términos, responsabilidad política y responsabilidad penal. En estos últimos dos casos está atendido, nos vamos a abocar al primero. Decíamos, esta ley secundaria tendría que estar por un lado definiendo cuáles son esas sanciones objetables, y cuáles son esas sanciones sujetas a una sancion, habría que definirlas, habría que definir también cuál es el procedimiento, cuál es la autoridad o quién será el órgano encargado de desahogar ese procedimiento y definir la responsabilidad, y tercero, cuáles son las formas de aplicación. Las sanciones ya existen diseñadas, las sanciones ya están establecidas directamente en la Constitución, en el artículo 108, ahí se establecen con toda la puntualidad. Entonces, lo que pretendemos es, de cor, lo que pretendemos es trabajo serio de parte de todos quienes nos hemos dedicado a nuestra vida de servicio público, y si nos decimos saludores públicos, pues hay que parecerse a mi ciudad no semejante. Me parece que la autoridad tiene su parte, pero la familia tiene una gigantesca que estamos desatendiendo. No me imagino a mi hijo mío, consiguiendo siquiera una idea tan atroz, y como madre sería un absoluto y terrible que resulte, pues es del ámbito local, y son las autoridades locales quienes lo definen, y en tal caso, la legislatura local de ese estado. Por lo que hace a lo segundo, para nosotros ha significado un esfuerzo y ha significado motivo de muchas horas de estudio de la bancada de varios amigos diputados y diputadas involucradas para llegar a esto. Nosotros no buscamos el oportunismo de la mediante, lo que buscamos es una solución de fondo, y atender de fondo, con ética y principios personales, políticos y éticos, algo tan serio como la investidura. Si ustedes recuerdan, fue a las escasas cuatro o cinco semanas de iniciada la legislatura número 73, cuando presentamos esa primera iniciativa para la elaboración del Código de Ética, que como dije, ya prácticamente está hecho. Y bueno, mi caso de excepción.